Pues era una temporada, una etapa nueva para nosotros y para este equipo. Hemos empezado ya la etapa de juveniles, con mucha gente del equipo de primer año. Iba a suponer un reto, ya que en la temporada nos hemos enfrentado a gente de dos y tres años mayores que nosotros. Y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, que un equipo nuevo siempre contra gente más hecha tiene dificultades. Y que teníamos que dejar lo mejor que nosotros mismos en cada partido para contrarrestar esa diferencia de edad, de fuerza, de años. Bueno, yo creo que la clave del ascenso, no hay más que ver a este grupo. Un grupo que ha sido capaz de trabajar, que no ha perdido nunca la cara a lo que era conseguir su objetivo. Porque su objetivo lo dejaron muy claro el día 26 de julio cuando nos juntamos que era ascender. Querían devolver al club la categoría que se perdió la temporada pasada. Y la clave ha sido su trabajo, su puesta en escena y su capacidad de madurez a lo largo de los partidos de toda la Liga. Hubo una conversación en el vestuario entre los jugadores y a partir de ahí, coño, pensamos muy bien las cosas y nos pusimos a tope y al final salieron muy bien las cosas. Nos dijimos que queríamos hacer algo esta temporada y hablamos de este principio de temporada, que queríamos ascenderlo y así ha sido. El vestuario en sí es una pasada. Llevábamos muchos años juntos jugando y yo confiaba plenamente en que íbamos ascenderlo. El ascenso es un día impresionante. Vosotros estuvisteis además, participasteis del hecho, estuvisteis allí. Yo creo que era muy complicado ganarle al Guernica en su campo con su gente. Yo creo que sobre todo los primeros minutos estuvimos nerviosos. No fue nuestro mejor partido, pero esos partidos son para ganarlos, para madurar con ellos y luego disfrutarlo. Pues es que también lo visteis vosotros con nosotros. Para ellos es muy bonito y para mí como entrenador, desde luego que también. El equipo de Álava y uno de los tres de Euskadi. A veces no te das cuenta de dónde estás, pero sí que eres consciente de que estás en un gran equipo.